Son tiempos oscuros, eso es innegable. No os asusta la oscuridad, ¿verdad? No os asusta la oscuridad, ¿verdad? No os asusta la oscuridad, ¿verdad? Si lo hago, lo haré como un hombre, pero tú eres más que un hombre. No, mi amor, ¿qué va? Quítatelo de la cabeza. ¡Buenas noches, damas y caballeros! ¡La verdad es que da gusto volver! ¡Ahí lo tienen, octavo participante! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!